Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. Iniciando. Conexión Aprendo en Casa. Niñas y niños de tercero y cuarto, estamos juntos nuevamente aquí en Aprendo en Casa, un programa para que puedan seguir aprendiendo de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. Yo soy Techi y esta es... ¡Makamot! Nuestra amiga virtual que como día a día nos tiene un desafío preparado en nuestra super aplicación, el gran desafío del saber. ¿Cómo estás el día de hoy, querida Makamot? Lista para continuar. ¡Genial! No olviden que con los puntos de experiencia que ganen nuestros equipos, Makamot logrará ganar una nueva habilidad. ¿Lo lograrán? ¡Empecemos! Pero primero ya sabes qué es lo que tienes que poner. Iniciando, activarte. Hola, soy Juanjo y hoy vamos a bailar utilizando nuestra imaginación. Comenzaremos dejando que nuestra energía fluya desde la cabeza, pasando nuestros hombros a nuestros brazos, luego al pecho, para llegar a nuestra cintura. Por último llega a nuestras piernas y a nuestros pies. ¡Listo! Ahora que todos nuestros músculos están activados, podemos continuar. Hoy bailaremos inspirándonos en los movimientos ninjas. Los ninjas son guerreros muy silenciosos, ninjas justicieros que buscan que todos seamos respetados y nos cuidemos mutuamente. ¿Cómo serías tú si fueras un ninja? ¿Por qué te gustaría luchar? ¿Qué defenderías? Imagina qué ropa usarías. Por ejemplo, a mí me gustaría que todos los niños puedan pasarla bien en el cole, que nadie los moleste ni se sientan mal. ¿A ti? ¿En qué te gustaría ayudar? Nuestros movimientos deben ser precisos y silenciosos. Comencemos. El primer movimiento será una patada grande hacia adelante y luego apoyamos la misma pierna atrás. Uno, dos. Flexionamos una sola pierna y mantenemos cerca del suelo. Hacemos un círculo con los brazos y terminamos juntando nuestras palmas. Muy bien. ¿Se dan cuenta que para realizar estos movimientos tenemos que concentrarnos mucho? La idea es que podamos entender cómo se mueve nuestro cuerpo y encontrar un momento de calma. Luego saltamos hacia la derecha cruzando y separando las piernas. Lo mismo hacia el lado izquierdo. Por último giramos sobre una sola pierna y repetimos con la otra. Es momento de hacerlo todo junto. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez más con música. Cinco, seis, siete y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una más. Siete y va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Te invito a que practiques la secuencia con alguien en casa. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Cuánta energía siento ahora! No olvides tomar agua luego de ejercitarte, Techi. ¡Ah! Bueno, querida Macabot, ha llegado el momento de presentar el propósito del día. Es hora de que actives nuestra super aplicación, el gran desafío del saber. Iniciando el desafío del saber. Techi y Macabot, techi inventó a Macabot, su amiga del saber. Techi y Macabot, el desafío del saber. Es la misión. Techi y Macabot, con tres equipos de nuestra red, todos juntos ganaremos. Techi y Macabot. Techi y Macabot, el gran desafío del saber. El propósito del día es identificar los alimentos necesarios para luchar contra la anemia y compartir la información con las familias a través de una cartilla. El equipo armadillo ha sido convocado. Vamos a conectarnos con la lideresa del equipo armadillo, la muy inteligente Olinda. ¿Estás ahí? ¡Hola, Techi! Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Y quién te estará acompañando el día de hoy? ¡Lucio, de Arequipa! ¡Hola! Te los saludo en vivo desde la Ciudad Blanca. ¡Hola, Lucio! ¡Ay, me encanta! Todo construido de sillar. Pero dinos, Lucio, ¿estás listo para apoyar a Olinda en el equipo armadillo? ¡Súper listo! ¡Uy, muy bien! Entonces, Macabot, por favor, activa tu pizarra virtual para presentarles el propósito de hoy al equipo armadillo. ¡Enseguida, Techi! El propósito de hoy consiste en identificar los alimentos necesarios para poder luchar contra la anemia y al mismo tiempo compartir esta información con las familias a través de una cartilla. ¿Cómo logrará el propósito el equipo armadillo el día de hoy? Creo que tendremos que averiguar qué alimentos debemos consumir. Yo he escuchado que para no sufrir de anemia hay que tener una buena alimentación. Pero no recuerdo los alimentos que recomendaban. Tener una alimentación saludable nos da energía y nos ayuda a crecer. El ejercicio fortalece los huesos y músculos del cuerpo. ¡Y dormir hoy! ¡Me encanta dormir! Dormir sirve para que el cuerpo y la mente tengan la oportunidad de descansar y recuperarse. También recordemos que es importante tener una buena higiene para evitar enfermarse. Tengo una pista para el equipo armadillo. Funciones de la alimentación para el ser humano. ¡Muchas gracias, Maka! Entonces, ¿cuáles son las funciones de la alimentación para el ser humano? ¡Ya sé! La alimentación le da al cuerpo lo que necesita para crecer. También nos da energía para caminar, pensar y respirar y todo lo que necesitamos para vivir y para tener un cuerpo fuerte. ¡Así es, equipo armadillo! ¡La alimentación nos da energía! ¿Y quién no quiere tener energía para jugar y reír? ¡Yo sí quiero! ¡Uno tiene que alimentarse para nutrirse! ¡Es momento de la primera pregunta desafiante de hoy! La pregunta es, ¿qué diferencia existe entre alimentarse y nutrirse a investigar? A ver, yo he escuchado la expresión, alimentarse para nutrirse. Así que, son dos cosas distintas. He leído que la alimentación sería la acción de consumir alimentos. Yo también busqué información y encontré que la nutrición tiene que ver con lo que realiza el cuerpo después de alimentarse, para aprovechar los nutrientes que necesita. ¡Muy bien! ¡Pregunta resuelta! Para tener una buena salud y crecer, necesitamos consumir alimentos con muchos nutrientes. Pechi, pero no se trata solo de comer, sino de consumir alimentos que ayuden a nuestro cuerpo. Eso es muy cierto, Olinda. A eso se le llama tener una alimentación saludable, ¿cierto? Para saber qué debemos consumir, es importante conocer los tipos de alimentos que se encuentran al alcance de las personas. Para ello, existen clasificaciones de alimentos. Por ejemplo, por su función nutritiva, energéticos, constructores y reguladores. ¿Cuál creen que es la función principal de los alimentos energéticos? ¿Qué han encontrado al investigar? Los alimentos energéticos son ricos en carbohidratos. Y el cuerpo los usa para producir energía. ¿Qué otros ejemplos podrían mencionar después de haber investigado? ¿Cereales? ¿Tubérculos? Respuesta correcta. A ver, pasemos a los alimentos constructores. ¿Dónde destacan las proteínas? Constraña nuestro cuerpo. ¡Así es! Su función principal es la construcción y reparación de tejidos como los músculos, los huesos y demás órganos del cuerpo. ¿Qué ejemplos han encontrado al investigar? Piensen en alimentos ricos en proteínas. Carne, pescados, huevos, legumbres secas, lácteos, frutos secos. Respuesta correcta. El cuerpo está compuesto de proteínas y las usa para repararse. Tus músculos y órganos están hechos casi por completo de proteínas. ¡Van muy bien! ¡Equipo armadillo! ¡Vamos ahora a los alimentos reguladores! Estos alimentos son frutas, vegetales, legumbres, maníabas, que aportan vitaminas para el buen funcionamiento del cuerpo. Lucio debe de comer bastantes habas, ¿cierto? Sí, muy cierto, Linda. El solterito de queso, un plato muy típico de mi ciudad, se prepara en base a habas, es delicioso. ¡Qué rico, Lucio! ¡Ya me hiciste antojar! Y sí, Olinda, la función principal de estos alimentos es regular el funcionamiento del metabolismo. Es decir... Metabolismo se refiere a todos los procesos en los que nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía, la distribuye y elimina aquello que ya no se puede aprovechar. Se trata de alimentos donde predominan los minerales y las vitaminas. Tu cuerpo los necesita para realizar muchas tareas. Como el calcio, que es un mineral que nos ayuda a tener huesos y dientes fuertes. Algunos alimentos de esta categoría serían las verduras, las frutas y las legumbres secas. Respuesta correcta. Las vitaminas y los minerales realizan centenares de tareas positivas para nuestro cuerpo. Y para tener una nutrición saludable, es necesario consumir alimentos de las tres categorías que hemos visto. ¡Muy bien, Olinda! Estos alimentos nos darán los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. Se deben consumir diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y... ¡Agua! ¿Y qué pasa si el cuerpo no recibe los alimentos que necesita? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué les parece si antes de continuar nos tomamos unos minutos para estirarnos y tomar agua? Mi sistema me indica que ya vamos completando en un 55% el propósito de hoy. ¿En serio? ¡Así es! ¡Están más cerca de lo que creen! Aprovechemos para tomar un descanso y al regresar veremos qué ocurre cuando no llevamos una buena nutrición y cómo combatir la anemia. Pero antes, los dejamos con unos consejos de salud de nuestro querido amigo Héctor Gallo de la Roca. ¡Cucurucu! ¡Adelante, Héctor! ¡Y aquí, desde el Centro de Informaciones de Macabot! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Santas plumas del águila! ¡Es verdad! ¡No se olviden de desinfectarlo todo! ¡Todo, todito, todo! ¡Nos olviden estar saludables y comer sus menestras! ¡Ah! ¡Y la mascarilla! ¡Debe cubrirnos hasta la nariz! ¡O en mi caso! ¡Ja, ja, ja! ¡El pico! ¡A seguir cuidándonos y a comer sus menestras! ¡Ja, ja! ¡Red de Aprendo en Casa activada! ¡Ya estamos de regreso! ¡Techi, en el bloque anterior aprendimos que comprendía una nutrición saludable. ¡Exacto! ¡Muchas gracias, Maca! De acuerdo a lo que el equipo Armadillo estuvo investigando, podemos decir que una alimentación y nutrición adecuada requiere el consumo de alimentos que contienen vitaminas, minerales y proteínas. Así es, Techi, la alimentación y la nutrición contribuyen al cuidado y buen funcionamiento del sistema inmunitario. ¿El sistema inmunitario? El sistema inmunitario es el que se encarga de proteger a todo el organismo de invasores externos, tales como bacterias, virus y hongos que podrían causar enfermedades. ¡Oh! ¡Eso responde mi pregunta! Si no se cuidan, el cuerpo de los humanos se enferma y puede manifestarse como obesidad, desnutrición, anemia y enfermedades infecciosas. Una de las enfermedades más recurrentes entre las niñas y niños es la anemia. Eso tiene que ver con este propósito del día. Es correcto. Recuerden que nuestro propósito es identificar los alimentos necesarios para luchar contra la anemia y compartir la información con las familias a través de una cartilla. ¿Pero saben qué es la anemia? Bueno, investigando en una cartilla que vimos, mencionaban el hierro. ¿Tiene que ver? Claro que sí. La anemia es cuando el cuerpo tiene menos cantidad de la que debería de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre, lo que impide la distribución de oxígeno a todo el cuerpo. Esto ocurre cuando no se consumen suficientes alimentos con hierro. En el Perú, la anemia es un problema de salud pública, grave, por la cantidad de niñas y niños que son afectados por esta enfermedad. ¡Guau! ¿Y qué les sucede? Una niña o un niño con anemia no es necesariamente delgado, pero puede sufrir de problemas a nivel de desarrollo mental y físico. ¿Podría afectar su desempeño en el colegio? Así es. Podría tener dificultad para aprender, lo que podría llevarles a dejar la escuela, y eso limitaría las posibilidades de lo que puedan hacer en su vida. Prevenir esta enfermedad se logrará haciendo que las familias aprendan a consumir alimentos variados y que, además, contengan hierro. ¡Ah! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva pregunta! Pregunta. ¿A qué clasificación corresponden los alimentos ricos en hierro? ¡Les doy una pista! Se trata de alimentos ricos en proteínas. ¡Oh! ¡Se trata, entonces, de los alimentos constructores! Respuesta correcta. ¡Equipo armadillo! ¡Están muy cerca de poder completar el propósito del día! A ver, si estuvieron atentos. ¿Saben qué alimentos pueden ser los que ayuden a luchar contra la anemia? Sí, corresponden esas categorías. Son el pescado, las carnes rojas y la sangrecita. Y si se trata de alimentos ricos en proteínas, especialmente de origen animal, también podrían ser el hígado y el bofe. ¡Muy bien! Estos alimentos son muy ricos en proteínas. Las proteínas están presentes en todas las estructuras del cuerpo humano. Por eso son tan importantes para el desarrollo de las niñas y los niños. ¡Claro! Recuerdo que cuando hablamos de los alimentos constructores, vimos que servían para la construcción y reparación de tejidos. Como los músculos, la piel o los huesos. Además, estos alimentos forman anticuerpos llamados inmunoglobulinas, que protegen el cuerpo contra enfermedades, ayudando a mantener fuerte el sistema inmunitario de las personas. ¡Reto cumplido! ¡Bravo! ¡Equipo armadillo! ¡Gracias a su esfuerzo, han logrado acumular 200 puntos de experiencia para Macabot! Recuerden que nuestra meta es que Macabot alcance los 1000 puntos de experiencia para el final de la semana y logre la habilidad para saber cómo conservar los alimentos adecuadamente. ¡Solo quería añadir que además de los alimentos que han mencionado, también se puede encontrar una rica fuente de proteínas en alimentos como la leche, el yogur, queso, huevos, tofu y otros productos de fuente vegetal. ¡Techi! ¡Techi! ¡Y también es importante el agua, ¿no? ¡Claro que sí, Olinda! ¡Sin agua, los seres vivos no pueden vivir! Además, se trata del componente principal de la sangre. El agua permite que los alimentos se desplacen por todo el cuerpo y ayuda a regular la temperatura a través del sudor. ¡No sabía eso del sudor! ¡Oh! Por eso también es tan importante realizar actividades físicas. ¡Claro! Es súper importante tomar agua, realizar actividades físicas, practicar hábitos de higiene, descansar y alimentarse saludablemente. ¡Han hecho un gran trabajo, equipo armadillo! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! Niñas y niños, espero que hayan estado muy atentos a cómo Olinda y Lucio colaboraron para lograr el propósito de hoy. Para no olvidar lo que hemos aprendido, ¡vamos a nuestro segmento! ¡Makabot lo explica! Niñas y niños, vamos a repasar lo que hemos aprendido. Una alimentación saludable consiste en consumir alimentos con muchos nutrientes. Existen clasificaciones de alimentos, por ejemplo, por su función nutritiva, energéticos, constructores y reguladores. La nutrición refuerza el sistema inmunitario. Esto significa contraer menos enfermedades y tener buena salud. Si no hay una buena nutrición, se originan enfermedades como la obesidad, la desnutrición, la anemia, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis, la caries y otras enfermedades. La principal protección que se tiene contra enfermedades como la anemia es consumir alimentos ricos en hierro. Estos se pueden encontrar en las carnes rojas, la sangrecita, las vísceras como el hígado, el pescado, las menestras, entre otros. Ahora que ya saben estos términos, pueden entender qué es lo que ocurre en su cuerpo cuando consumen cualquier alimento. Y si tienen dudas, no se olviden que Macabot les explica. ¡Niñas y niños! Hoy hemos aprendido sobre los componentes de algunos de los alimentos que forman una alimentación saludable, clasificándolos según su función nutritiva. Además, ya sabemos qué acciones podemos tomar contra enfermedades causadas por una mala nutrición, como la anemia. Conocer las características de los alimentos y su aporte a la salud nos ayudará a conocer mejor con qué nos alimentamos y cómo podemos mejorar. Y recuerden que yo estaré aquí con Macabot para conectarlas a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo. Terminando la transmisión en 3, 2, 1.